En otro orden, una adolescente de 13 años aparece desorientada por las calles del barrio La Chiriza en la ciudad de Estelí. Ella presentaba heridas en ambos brazos con símbolos satánicos, lo que hace suponer a las autoridades de ese departamento que participó en un rito diabólico. Juan Francisco Dávila nos tiene la información completa. Totalmente desorientada, solitaria y presentando algunas lesiones visibles en su brazo, así como también un símbolo supuestamente satánico, fue encontrada por pobladores en plena vía pública y en horas de la noche. Esta es estudiante de secundaria de 13 años de edad. Que tenía, pero no sé, la miré toda rara, como que había jugado algún juego, toda rara. ¿Dónde era? Dijo que era José Benito Escobar. ¡Dale, me siento a su lado! Y anda por estos lados. Y anda por estos lados, rayada, cortada los pulsos, un signo satánico en la mano, no, eso es horrible. Los vecinos ante tal situación se mostraron alarmados y de inmediato procedieron a llamar a una patrulla policial para que atendiera a la adolescente, la cual portaba su respectiva mochila con sus útiles escolares y uniforme estudiantil azul y blanco. Me pregunto yo qué problemas tendría en su casa y yo lo único que les puedo decir yo a los padres de familia, que les pongamos más atención a nuestros hijos, porque eso es, sinceramente te lo digo, descuido de los padres. El hecho ocurrió en el sector de La Chiriza, sobre la calle Adoquinada, que conduce hacia la Universidad de Ingeniería Uninorte Estelí. La madre de la estudiante, quien no sabía dónde estaba, ni tampoco decía con facilidad su nombre, llegó al lugar, pero se observó sin mucha preocupación. Con la colaboración de Huascarirías, Juan Francisco Dávila, Acción 10.